Buenos días, soy la Soldado Ginoli. Nos encontramos en la Feria Internacional de Defensa y Seguridad, FEINDEF. Y esto es La Armada en 60 Segundos. La FEINDEF regresó a Madrid y un año más allí estuvo presente la Armada. En su stand se presentó como una Armada innovadora, relevante y decisiva, a través de diferentes proyectos de recuperación y modernización de capacidades nacionales y proyectos europeos de futuro. Del 8 al 19 de mayo tuvo lugar en aguas del archipiélago balear y de la costa alicantina el Ejercicio Internacional Sparis Mines, en el que participaron 14 buques, un helicóptero y diversas unidades de buceo especializadas, conformando un total de más de 600 efectivos de países y organizaciones diferentes. La fragata Vlad de Leso y el buque de aprovisionamiento de Compate Patiño participan en el ejercicio europeo más importante del año de defensa aérea y antimisil, formidable SHIRP-23. La Vlad de Leso actúa de buque de mando y como unidad lanzadora de misiles de superficie y antiaéreos. El Patiño proporciona el apoyo logístico a una fuerza naval, en la que se prevé contar con hasta 23 buques. Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde la Feria Internacional de Defensa y Seguridad. Hasta la próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!